Hola, bienvenidos al canal, el por el del click retransmite señor Tijuana y aquí estamos con un nuevo gameplay, un corto gameplay de Death by Daylight, el juego de un asesino, cuatro supervivientes y vamos a ver qué tal se nos dan. Estamos en Haddonfield, el mapa de Michael Myers. Como veis, tenemos una caja de herramientas aquí en nuestra compañía en World of Lights. Ha empezado a buscar un cofre. Y vamos a ir hacia arriba, para ver si aquí arriba tenemos un generador que hacer. Y casualmente el asesino es Michael Myers, la forma. El asesino en su mapa. Este no da muy buen rollo porque no podemos ver a Michael Myers venir. De hecho te lo deja a ti, te lo ves. Porque no podemos ver si sube y a Michael no se escucha. Apenas se le oye a Neil. Y si va, nos va a pillar por la espalda. Tenemos a ese compañero que está ahí. Está percibiendo a Michael. Vamos a ver si encontramos otro generador por aquí. Le hago a Xerox. Y por aquí tenemos un generador. 7731. Que vamos a reparar con la caja de herramientas. Que les hemos puesto. Para poder reparar más rápido. Tengo que estar adentro. No va a ser que aparezca Myers en cualquier momento. Y nos atrapa. Y nos atrapa. Si, que el Snitcher se ha curado. Y parece que ha pasado nuestro compañero al lado. Y seguramente ahora efectivamente viene a todos nosotros. Me alcanza nivel mal. Mal interior 3. Y nos abre un cuchillazo. Esa es la suerte que siempre tengo. Es decir, estaba tan tranquilo. Ha aparecido un compañero de la nada. A pesar de que tengo vínculo justo por el ángulo muerto que no tengo. Y nos ha atallido a la asesina. La partida es muy bien nueva. Es decir, para mi la partida la va más o menos bien. Cuando cuelgan al primer superviviente. Ya hay dos generadores y hechos. De momento solo tenemos uno hecho. Vemos que al fondo están comprando al compañero Xerox. Y que hay otra rodette. Lo está reparando. Ojalá me vaya a fondo. Me parece muy hermoso por venir a rescatarme mientras tenga el mal interior 3. Mira corriendo el personaje de Chris. No, perdón. El Chris de Jake Park. Para el ganador. Voy a irme lejos. Confiando en que el asesino no tenga vocación de enfermera la vida para ver al superviviente y mente segura. Voy a curarme. Ha tumbado al supernitzel. Voy a dejar que Jake Park siga haciendo un generador. No. De momento no coge al supernitzel. Lo deja en el suero. Ahora lo coge. Efectivamente lo recoge. Jake Park acaba el generador. El generador. Y yo acabo de curarme. No te pongas a desastrozar el totem. No estamos para desastrozar el totem. Tenemos un ganador de guerrilla encima de la casa de enfrente. No sé si lo veis. Vamos a subir. Tenemos un poquito de lag. Ahí tenemos al frente del asesino. Desde aquel momento. No sé si lo veis. Viene. Me parece que viene. Viene. Vamos a subir. Me sigue. Aparte que sigue. Qué bien. Efectivamente me sigue. Y me cazó. Tenemos un primer plano de Michael Myers. Llevándome. Intentamos hacer el extraño para librarnos. Aunque es difícil que nos salgan. El segundo cuelgue. El segundo cuelgue. El segundo cuelgue y quedan dos ganadores por cero. Esto no pinta muy bien. No pinta muy bien. Pero estos no los compañeros pueden caparse. El segundo segundo cuelgue. No. Vamos a estar por la zona de Michael Myers. Ahí va. El coche levantado. Con mano interior del medio tres. Vendose alrededor de ahí. Y voy a acompañar a Jack Park. Acaba de engañarle una cocheada. Entonces mis esperanzas de que me salvasen. Se han visto diez mil heridas. Brásticamente. No sé si lo voy a tirar. Un daño de rescate a la mina. No se vale. Se baja en el lado interior del tres. Me saca y me voy. Me voy de aquí. Me voy de aquí cagando leches. No sé dónde lo he colgado. Y ya lo cubriré matarle. Allí dentro. Nada. Me voy. A mí que no me voy de aquí. Y a mí ya que se olvide un poco un rato. Porque yo. Ya suficiente cuelgue. Que se encarguen ellos ya de. Yo confío en que no me estoy viendo huir. Porque como me estoy siguiendo el rastro. Llego brudo. Llego. Tengo. Pies ligeros. Que se supone que no me. Que no dejo tanto tiempo las marcas. Que ve el asesino de cuando corres. Así que voy a curarme. Y vamos a ver si podemos salir de aquí comida. Aquí hay un generador. No sé cuántos. Ahora por el mapa. Posiblemente dos o tres. A los uno. Sabemos que hay una encima de. En el piso superior de aquella casa. Que hemos estado antes. Donde nos ha pillado Mayer. Y que las puertas sean puertas de la vida. Ahí al fondo. Es una autopolicía. Ah, mi compañero está haciendo el de arriba. Ahí está Mayer. Aquí está el sótano. Vamos a echar que se hace el sótano. No es tanto. A ver si encontramos algo bien. Ha tumbado a nuestra compañera allí. Vale. Está lejillo. Y éste debería de terminar el generador en breve. Encontramos una caja verde. Bueno, pues no ha llegado. He efectivamente buscado la salida. Tenemos una salida allí. Y otra allí. Vamos a ir a esta. Ahora bien. ¿Por qué hay más posibilidades de que Mayer vaya al enfrente? Creo yo. Si confiamos sin que haya venido a recatar a Zyber Mitchell. Se suicida. Al parecer. O ha fallado el chequeo. O ha visto que... Y pasamos de aire completamente. Así que se suicidaron. Y yo esta vez no me voy a acelerar. Voy a quedarme en la puerta de salida. Y en cuanto pueda, me pido. Ha dado a hacerlo. No sabemos si esta es la puerta de salida. ¿Qué estará pasando? Aquí tenemos a Darko. Que viene. Ese va a hacer Ox. Y nos vamos todos. Así que por suerte hemos ganado y sonado capaz a Michael Myers. En este gameplay. En este corto gameplay. Podría bajar aquí. No lo voy a seguir rodando. Para que sea una victoria rápida. No tengáis que estar esperando más partidas. Vemos que tampoco tenía talofobia. Presencia grabadora. No tenía muchos perks muy buenos allá del asesino. Pero no obstante. Mayor siempre es difícil de esquivar. Así que sin más. Se despide señor Tijuana. Suscribíos si os gusta. Desde el canal. El poder de Kierke. Hasta luego.